Come and get it Muy buenas youtuberos por el mundo Les habla PJLeoniel1 Y en esta ocasión vamos a empezar Con un nuevo video Que no he hecho sobre el pinturillo Que es un grandioso juego de internet Que se juega online Y vamos a hacer un poquito cabroncete Con todo En plan siendo el mejor Tanto eliminando como dibujando Vamos lo que viene haciendo es putear un poco A la gente que está aquí con el pinturillo Y ser un poco de gamba que hay Así que vamos a empezar Ponemos español Y lengua Y nada, a jugar Vamos a ver si encuentran una mesa En la que hay bastantes jugadores Ahí, bien Ya entramos dentro Todavía tengo que esperar mi turno Pero voy a ir Aclimatando a la gente Que va a entrar en el puto amo Ha venido Ha venido El pinturillo Vamos que nos toca Nos toca Nos toca Nos toca Toma Toma Aquí veo jugar desde cero Para que vea Toma 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 No voy a ser ganador, tío. Qué pena, tío. Bueno, voy a ser el mejor. Tengo... Tío, este video tiene que haber mejor. Danza. Danza, 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 danza. ¿Qué es, tío? ¿Qué fue la Cámara por Dios? ¿Qué fue la Cámara? Permiso ver la H boxes. ¿Qué es siempre? Tienes de re incluso que anima,orer... Toma, 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 sí, sí, sí Toma, 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 sí Joder, voy cuarto, tío, cada vez Puedo, puedo Rincón y encima pone Se parece una M en vez de una N, digo No, le entro Vale Vamos a trollear un poquito Esto sí sabe qué Toma, 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 toma Joder, casi me no lo escribo Ancla 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 Toma Reciclar Joder, es verdad, reciclar, eh ¿Qué? Dios mío ¿Cómo puedo ser tan cátedra y no darme cuenta de eso antes, tío? Me toca a mí, po Michael Jackson ¿Qué es? B Communication Joder, no Night No пол Si No No Si No 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 que buen interpretador que se surfe pues nada chavales me quedé en el tercer puesto no pude ganar, no pude ser el puto amo del pintu día en este capítulo pero para el próximo prometo o por lo menos haré el esfuerzo de poder quedar el primero así que lo dejamos por hoy hasta este capítulo y seguimos con un nuevo capítulo de un pinturillo que grabe para la próxima así que nada se despide con todos ustedes PJ Leonel One y nos vemos en un próximo capítulo así que nada youtuberos por el mundo hasta la próxima bueno youtuberos dejamos este video por hoy hasta aquí si le ha gustado dar me gusta y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJ Leonel One hasta la próxima